Negue There are a ton of people Mr. Egg All right ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Por qué se ve como un Team Fortress 2? ¿Cómo te levantas? Ok I don't know what to do anymore They win money by playing a game No, no, no es a bad idea My egg never needs to break Don't be bad I would die Sign up This has caused my body Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Bro. Bro, bro. Bro 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 Bro, bro, bro you gotta be kidding me i'm just going to stay here and do nothing Please hatch, please hatch, please hatch ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aniversario ¡Oh, es un ram! No hay idea ¡Sí, me temoroy! ¡Sí, me temoroy! ¡Sí, me temoroy! ¡Sí, me temoroy! A los padres que se solucione y le da muchas gracias en esta hora, por favor, bendiciones, misericordia...